Petunia en un minuto. Petunia es una bofeta de color azul índigo oscuro. Espera, ¿indigo oscuro? Eso es lo que pone en la wiki, así que... Tiene una flecha azul marcada en la frente, junto con una flor rosa en la cabeza y un colgante en forma de árbol. Petunia es muy amigable y suele aparecer junto a su mejor amiga Giggles, con la que tiene su famoso puesto de limonadas y protagonizan el episodio Ice Cold Demonade. No hace falta que haya que suceda en este episodio, ¿no? Como curiosidad, existe el mismo episodio versión Natan, en el que, exacto, les acaban secuestrando y robando el puesto. Petunia tiene un trastorno obsesivo compulsivo, más concretamente es una maniática del orden y de la limpieza. Si hay algo sucio o fuera de lugar, se vuelve absolutamente loca. Por esto mismo, Petunia protagoniza la muerte más terrible y desagradable de todo Happy Tree Friends. Esto sucede en el episodio Wishy-Washy, cuando queda increíblemente sucia y al ser incapaz de limpiarse, su locura provoca que se quite la piel con un pelador de patatas, En conclusión, si tienes una visita en casa y da la casualidad de que es Petunia, solo espero que esté muy, muy limpia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y no barrieron ahí, pinche gente marrana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.